como están bienvenidos a un nuevo vídeo gracias por estar aquí conmigo bueno pues en esta ocasión como siempre traemos un vídeo de diseños de uñas recuerden que este canal está dedicado a lo que es la recopilación de diseños de uñas y pues bueno mis amores vamos a iniciar con lo que es el vídeo y en esta ocasión les traigo un vídeo a petición de una de ustedes que por ahí me pedían diseños de uñas para lo que es una boda espero que les gusten estas bonitas ideas para diseños de uñas de boda y pues como se pueden dar cuenta vamos a encontrar los colores que son combinables con los colores de los vestidos como el color blanco el color cremita ya que como sabemos pues no todas elegimos el mismo color o pues a veces es para una boda por lo civil otro para boda en iglesia pero pues lo importante es que en este vídeo te inspires para así de esa manera traer tus uñitas bien bonitas ese día tan importante para ti gracias a la personita que me hizo esta petición ya saben que con mucho gusto trato de ir complaciendo todas las ideas que ustedes dan en este canal para que así les traiga contenido que les sirva que les guste que les inspire y como siempre mis amores si eres nuevo o nueva por acá que sigas disfrutando de este bonito contenido de recopilación de diseños de uñas también agradezco pues a las personitas que ya llevan tiempo aquí con nosotros que nos apoyen pues gracias a ustedes ya somos más de 14 mil integrantes en este canal gracias por esa confianza y por ese cariño tan bonito que tienen todas ustedes recuerden que este canal pues está dedicado a lo que es la recopilación de diseños de uñas así que no te los pierdas quédate con nosotros suscríbete y nos vemos en un próximo vídeo gracias 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 gracias